Música No llega la cari No llega, el querubín Ay gordito, perdón Ay querubín, tú sí que llegaste más tarde Pero miren, ¿qué les parece ese arbolito? Sí, me gusta Chicos, chicos, chicos No se ven todo el tráfico, la lluvia Pero bueno, miren, miren Ay, qué hermoso No sé, aquí Ya entrémos Ya entrémos Rápido, rápido Hola, les haga este Un ratito, un ratito Un ratito Navidad Es tiempo para amar y lo malo borrar Es tiempo para dar y para perdonar Es tiempo de paz, tiempo de luz, tiempo de Dios Oh no Llegó Navidad Llegó el amor Llegó la luz Llegó la magia de Jesús Llegó la fe Llegaste tú Mi buen Jesús Y todo cambió Naciste tú Mi buen Jesús Y todo cambió Naciste tú Mi buen Jesús Y todo cambió Y todo cambió Hola Muy buenos días Mis queridas mañaneras Mañaneros Qué gusto poder estar con ustedes en esta semana En la que ahora sí ya inicia claramente la Navidad Estamos a muy poquitos días de celebrar la Navidad Para personas como yo que ama esta época Es todo maravilloso Porque claro Es de esa conexión con la familia Un poquito más íntima Es de eso de planear todo Para que todo salga perfecto Porque todos queremos que sea una noche maravillosa No importa Lujos No importa nada Pero queremos que sea maravillosa Porque queremos compartir con la gente que amamos Y creo que eso es lo más importante Así que yo me encuentro en eso Reuniendo a la gente que amo Con la que quiero compartir esta noche tan especial Así que bueno Es una semana de preparativos Pero además de todo eso Prepararse y saber cuál es el verdadero significado de la Navidad Como siempre digo enseñar a los más chiquititos de la casa Que claro Ahora todo está muy comercial Como todos sabemos Pero ese sentido que tiene la Navidad Ese sentido lo más importante de la Navidad Así que bueno A iniciar la semana Porque sabemos que ya viene la noche buena Qué bonito, qué lindo Yo sí desde anoche Yo decía ¿Por qué estoy con una sonrisa En el momento en el que tuve mi almohada? Muy buenos días Mis mañaneros y mañaneros Y es que dormí Con la mejor de las hilos Y yo decía Es esto Ya se acerca a esa fecha Que para la mayoría de nosotros nos encanta Si usted hace un poquito cringe Ponga de tu arte El mundo necesita de sonrisa Necesita de buen ánimo Ese es el mejor regalo Que se te puede dar A todas las personas a su alrededor Póngale buena vibra No importa lo que esté pasando No importa lo que esté atravesando Yo dije que este año Iba a hacer algunos cambios Y los he logrado Y recibí el mejor regalo Que fue una llamada Y me dijeron Si vamos a pasar la Navidad contigo Así que no hay mejor emoción Que vivir y pasar en familia señores Así es Muy buenos días amigos mañaneros Ya falta poquito para la Navidad Pero yo me uno también A las palabras que decía la doctora Santiana Que la Navidad no solo se festeja un día No solo es un día Para juntarse con la familia Y dar un regalo Lo que sea Hasta compartir el momento Uno puede vivir esa magia de la Navidad Todos los días Podemos empezar hoy día Mañana Llame ahorita al su ser querido Mándale un mensaje de cariño Empiece bien la semana Con todo ese amor Y sobre todo Sobre todo No se estresa La ciudad también se pone caótica En esas fechas Usted siempre usa un plan B O algo que no le cambie el humor Que no le cambie esas ganas Pues De festejar con los seres Que usted ama Aquí arrancamos mañaneros Con esa emoción Mi querido gordito Siempre hay un gris en el equipo No Cómo le va Cómo le va Póngale todo el ánimo del mundo Como dijo Martín Quintana Que el tráfico está insoportable Trate de no salir Eso es todo O camine Salga caminando Porque ya que se puede hacer Porque el cambio Usted camina en la rancha Ni hijita No No Tenga cuidado No No Recomendaciones de cuidarse En estas épocas A los choros también quieren su Navidad Eso no está bien señores choros La Navidad se hace trabajando No robando Pero hay que tener mucha cautela Cuando estacione su auto Si usted sale Tenga mucho cuidado Porque los choros Andan buscando su Navidad Póngale toda la atención del caso Disfrute al máximo Sea feliz con su familia A sus compañeros de trabajo Por favor No les estrese Mackenzie Solo por hoy No te voy a sacar de quiso Espero que hayas pedido todo bien Si no vas a ver Y bienvenidos a vallaneros En esta semana Eres el mejor Mackenzie Eres el mejor Mackenzie No es tanto el mejor Porque le tocó regresar A ver no hacer las compras Pero Mackenzie lo logró Mackenzie nunca dice No encontré Semana de Navidad Como el objetivo Para el 2018 Él es que va a decir Todo está listo Gordo Y no hay ningún problema Tal cual lo ha pedido en la lista Ajá ¿Y qué va a hacer gordito Que pidió lista? No sé Yo le pedí Hoy no íbamos a hacer Arroz relleno No vamos a hacer Un arrocito navideño Ya vamos a hacer El arroz con nueces Y cola negra Que es muy fácil Sencillo Ah con la negra Yo pensé Y con la negra Con la negra Que va a venir a cocinar Negra vas a bajar a cocinar Que bonito No le escucho Negri Estuvo mejor Hizo en realidad El sueño De que me hagas el arroz Un arroz navideño Pero del propio No como lo que yo hago Ay no Si compras un chaulapán Y crees que eso es Un arroz navideño El manicho ya es hora De la emoción De que hay arroz Tranquilo manicho Por favor Va a venir a arroz Tranquilo manicho Muy bien señoras y señores Diez con siete de la mañana Gracias por su sintonía Gracias por la confianza Gracias por hacer De este programa Uno de los preferidos Del Ecuador Y por eso Le vamos a decir Con todo el ánimo Del mundo Buenas tardes Así es Así es Feliz Navidad Porque ya falta Muy poquito Para celebrar Este día tan especial Pero antes Yo quiero agradecer A nuestros auspiciantes Gracias a ellos Llegamos nosotros Todos Todos los días Hasta sus hogares Nueva Pond Clarant B3 Fórmula mejorada Para una piel Sin manchas Muchísimas gracias Y nosotros Continuamos con más En cocina Porque llegó el momento De saber Cómo se prepara Este delicioso arroz navideño Y aquí estamos los despertos En preparar arroz navideño Por favor No me decimos No somos militares Somos árboles de navidad Uno, dos, tres Cuadradas Cuadradas A ver si Ya que no te pantalla Por favor Tenga la amabilidad O sea Si ustedes se ponen a analizar No tiene nada que ver En tenerla con este verde Para la guerra No sé cuándo vendrá Doremi Dorefa No sé cuándo vendrá Aparte Aparte del tirón de orejas De la señora María Leonor Que nos está viendo Que nos mandamos Un beso grande Tenemos que aguantar Su bullying en cámara Obvio Eso les pasa a chiquitos Por no mandar sus fotografías Sí, mandamos Ok Coincidimos Queríamos vender iguales El gordito dice de verdad No tiene nada que ver El verde de acá Con el verde de acá Este acá es verde general Este es de allá verde cabo Claro Verde cadete nomás Desde Este es general Van por rangos Ustedes La elección De la asesoría de imagen Claro Pero bueno Muy bien Cuéntenos Cómo van a preparar Ay no más Me voy dando los ingredientes ¿Qué voy a hacer hermano? Claro que sí Gordito Vamos a hacer ese arroz Es navideño Y el principal ingrediente El arroz Por supuesto Por supuesto Tenemos arrocito Pasas Nueces Tocinito Vean Tocinito La cebolla Cebollín Este cebollín Es cierto ¿Verdad? Arda Cebollín Ya voy dando No Aceite de oliva Pimienta Sal Y Concentrado de gallina Concentrado de gallina Claro Imagínese usted Una gallina concentrada Justo eso No Y una concentrada Así Y tenemos también acá Una gaseosa negra Eso Esa Esa Para darle el colorcito Y el saborcito A este arroz navideño Que tenemos Un día para gase ¿Qué pasa? Aquí hay un caldo cuchillo Que no es solo No sé qué harían Con el cuchillo No se ponga así Gordito Que así murió mi gato Aguante Dijo ¿Qué le pasa? No sea grosero Claro que sí La tía me grita Que decía Claro Estábamos diciendo Hoy preparamos Un arroz navideño Aquí en la cocina Listo, ya encontré el cuchillo Ya le voy a contar Donde ha estado Donde ha estado Por ahí Muy bien señoras y señores Paso número uno Entonces Será El primero el baile El baile El baile La probabilita Porque no se puede perder Lo que tendremos En el cuchicheo mayanero Xomara R No ¿Y sabe quién es Xomara R? No La que tuvo el conflicto Y con Antonio Abril Arre aparece En sus redes sociales Cantando Donde ha sido criticada Por muchos Y otros que la apoyan Veamos un pedacito Lo que se viene Más adelante Xomara R Reaparece ¿Cómo? Sí, es verdad Muchos dicen Que por qué fui a un hotel Ya ¿Por qué fui a un hotel? Porque me dejé engañar Simplemente eso Me dejé engañar Pero El hecho de que yo haya ido No significa que yo haya querido hacer Algo De los que a ellos Hayan querido conmigo Vea Vea Más adelante No se puede perder eso Y también Más adelante El gordo Continúa cocinando Sí, no, no Ya ahorita voy a cocinar Ya Este momento Señoras y señores De ese tema Que está realmente venenoso Muchísima expectativa ¿Qué tendrá que decir? ¿Qué irá a decir? Ella habla Habla En su video Ella Subió un video Cantando una canción De Maluma Medio le va cambiando Le va cambiando La letra A la canción Y todo La gente comenzó Pues a criticarla Otros A apoyarla Unos decían Como que Ay, no Que estaba muy triste Muy afectada Y aparece cantando Otros Daban su apoyo Otros decían Que bueno que se olvide De ese mal momento Que pasó ella Y después de ella Indignada Pues de todos los comentarios Donde la atacaban Donde la recriticaban Hace un video En vivo En su cuenta Donde ella dice Sí, está bien Yo pude haber cometido El error de haber ido Al motel Esa noche Pero no por haber ido Significa que yo tenía Que hacerlo todo Que estar con él Y que abusen de mí Caramba Ella es lo que Ella decía Y más adelante No se lo puede perder Porque estará hablando Aquí en Mayaneros La nota La nota La nota Peppa Paper, sí señor Señoras y señores Listo, vamos a continuar Con el arroz Como les dije Esto es una preparación Muy sencilla Vamos a utilizar entonces Un poquitín de aceite Con la cebolla perla Que esté así Tronándose Poniéndose transparente Ahí Y como le decía A mi querido querubín La gaseosa negra Eso No puede faltar El chancheto Vamos a poner Cuatro lonchitas De tocino Como ven Un muy buen tocino Que está casi magro Me gusta No tiene mucha grasa No tiene mucha grasa Y lo que voy a hacer Es ir picando No vamos a ir cortando Muy bien gordito Arro ¿Qué agujo vamos a utilizar? Muestra ese arroz Precocido Ese es el arroz Grano largo Precocido Precocido Ese es un arroz Que me encanta Porque queda súper graneado Me gritan No le digo ¿A mí sabe cuál me gusta a mí? El arroz viejo ¿El arroz viejo? Sí ¿Cómo así va? No sé de lo único Que me sale el arroz de presión Porque lo que no me sale Bien está Bien está Oiga vea A dos A dos A dos petitos A dos petitos Vamos a A dos petitos Vamos a poner ya por aquí El tocino también Eso Y dice A ver la ayudo La ayudo Vamos vuelta Vamos ahí ñaño La madre está en la cama Preparando tu viaje ¡Hasta! Los clásicos de Navidad ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonito! Sí señor Usted se divierte Usted está viendo mañanero Listo Cebolla Y tocino Cebolla Y tocino ¿Cómo va eso? ¿No le echamos un poquito de sal aquí Para que me vaya echando sabrosito o no? A ver Podemos echarle un poco Pero no para el sabor ¿Cabe para qué? Para Para sacar el sabor De La cebolla Pero pongo muy poco Y no voy a decir por qué Porque tocino Ya es procesado con sal Porque además de eso Vamos a ponerle nosotros Un poquito concentrado ¿Es cierto? Sí, se me pasa Entonces Aquí cocinamos sin secreto ¿Qué hay que hacer? Miren Y vamos a poner ahora sí el arroz Una Échenle el rice Más rice Y dos tazos de arroz ¿Quieren todo? Todo echado ¿Todo hacemos? ¿Tienen hambre? ¿Tienen hambre? Sí Todo Todo ¿Cómo comen? ¿Cómo comen? No Como lima nueva Muérganos Es lo único que saben Listo Siempre hacemos este proceso De dorar el arroz Sin siquiera lavar No lo quieren ni siquiera lavar Y es para que vaya arrojando Progresivamente El almidón Y quede muy sabroso Como pueden ver Aquí hay nueces Mire cuántas hay Espero que cuando nos toque Mone las nueces Tengamos la misma cantidad Porque estos van tan picoteando ¿Qué le pasa a usted? ¿Qué es lo que le estás pediendo a usted? ¿Qué le pasa a usted? Muy bien Listo Vamos a ir Entonces dorando eso Por un par de minutos Y lo que vamos a hacer Es lo siguiente Le va a echar La gaseosa Guárdeme un vasito Esa es la marca Esa es la marca Esa es la marca Esa es la marca Esa es la cola Eso Ahora si hay que ser muy cauto Busquemos una hojita Antiadherente Si es posible Y no dejemos de mecer Cubrimos esto con gaseosa Unos dos Tres deditos Más arriba Y esta no es la cola dietética No, no, no Mejora el sabor original Puede usar la dietética Pero puede cambiar el sabor Puede cambiar el sabor Puede cambiar el sabor Entonces no lo hagan Lo que vamos a hacer Es de eso Si queremos intensificar Un poquito el sabor Unas gotitas opcional Salsa de soya Lo vamos a poner Más de adelante Y Las pasitas También Las pasas podemos ponerle Ya desde ahorita Para que vayan hidratándose Más saborcito Hidratándose Como están bien Todas No, no Eso si no está Es Un puñadillo de pasos Ahora si puedes comer pasos Ahora si te ponen a cabal Listo Dejamos No dejamos de mezclar Y que se vaya calentando Poco a poco Y que se vaya cocinando Y evaporando Lo único que resta entonces Sal Pimienta Las nueces Y poner las gotitas de salsa de soya Que es opcional a su uso Pero que a mi se me gusta como queda Ok, listo Una Si, si, si No hay problema No hay problema A ver, que es lo que hicimos desde el inicio Diga la bondad Repitulemos Por favor Presten atención En este momento Le voy a decir a usted Con todos los detalles Pusimos nosotros Cuatro lonzas de tocino Media cebolla Dos cucharadas de aceite Adicionamos Dos y media tazas de arroz Dos y media tazas de arroz Empezamos a dorar Y luego pusimos Un puñado de pastas No hay problema La cantidad que a usted me gusta Por favor Tenga la bondad Y luego le pusimos La cola negra Hasta que cobra Y ahí vamos a ir Dejando que se cocine Y listo Y eso es todo Ya Más adelante Y al final Se le ponen las nueces Y ese boludo La decoración Muy bien, Gordo Es muy fácil Y sencillo preparar Este arroz navideño ¿Dónde va? A buscar la salsa A buscar la salsa Aquí tengo la salsa Pero no le voy a mostrar la marca Seguimos cocinando Este arroz navideño En la cocina del gordo Ya, ya Mientras tanto No puedo abrir La ayudo Es que ya estoy un poco manquillo Perfecto Espere, espere Vamos con mi querida Belitas Acá estoy ya listísima ¿Dónde está la salsa? Qué rico Qué huele, Eduardo Qué rico Pero aparte de ese delicioso aroma Que ya tenemos De tu preparación Tenemos una maravillosa compañía Ya en esta mañana Como todos los lunes Mi Doc Santiana Qué gusto Bienvenida Muchas gracias Y buenos días con todos Para mí realmente es un gusto Poder compartir con todos Que nos escuchan Mi Doc Y compartimos este Que es en el calendario El último lunes oficial Del 2018 Y para eso usted Para el 2017 Perdón Y para eso usted nos tiene Una frase maravillosa Para iniciar esta semana Exactamente Y la frase dice así Debemos disfrutar De lo que somos ahora Y dejar de lamentarnos De lo que no ha podido ser Mira, esta es la única vida Que tenemos Y esta vida es para estar bien Es para darle poder A lo positivo Muchas veces nos acostumbramos A pensar Que si yo sufro Es que me preocupa el mundo Es que yo les quiero más Es que soy mejor persona Es que van a pensar Que yo realmente Doy lo mejor de mí Para que el mundo esté mejor Y no es así El que quiere ser sufridora Es sufridora Y punto Si esta es la única vida Que tenemos Aprovechémosles para estar bien Nosotros tenemos Siempre, siempre, siempre Que valorar todo lo que somos Lo que tenemos Pero no en dinero Lo que la vida nos ha dado Todo lo que logramos hacer Entendiendo que no somos Lo que hacemos Porque si en algún momento Dejamos de hacer No es que dejamos De ser buenas personas No somos simplemente Lo que tenemos Porque a veces tenemos Y a veces no tenemos Pero igual somos Personas valiosas Y así es que tenemos Que vernos Si esta vida es para disfrutar Demos lo mejor De cada uno No solamente En estas fechas Que son de amor De armonía Todo un siempre Valoremos Lo importante que es Estar bien En nuestra propia vida Hermoso Y estamos segurísimos Que si aprendemos esto Y aprendemos a valorarnos Y a valorar Cada una de estas cosas Grandiosas Que tenemos en nuestra vida El 2018 Se va a venir Con cosas maravillosas Grandes Que nos van a hacer Muy, muy, muy felices Pon siempre la parte positiva Y eso es lo que vas a traer A tu vida Deja de sufrir Deja de pensar En lo negativo Ponle fe y esperanza Y vas a ver Que cosas buenas Van a venir Doc Y como se ha enseñado Clarísimo Pide, pide Pide tan fuerte Lo que deseas Que el mundo se canse Y diga, aquí está Y que Dios diga Lo deseas en tanto Y te lo extiende en tu mano Esta es la mejor mañana Y así vamos a ser felices De esta semana Mi Doc Me acompaña también A ver Mundo Rosa Aquí, veamos Veamos Después de ese hermoso mensaje Veamos Mundo Rosa Dime lo menos Ay, si te dijera Lo que estoy pensando Ay, si te dijera Lo que estoy sintiendo Sería fácil de entender Pero hoy no lo voy a hacer Quiero que sientas Lo que yo siento Así que pégate, pégate, pégate Es que me quemé Fuego, fuego Yo siento intenso el fuego, fuego Venga, si siente el fuego, fuego Y deja a ti llevar por este fuego Fuego, fuego Yo siento intenso el fuego, fuego Venga, si siente el fuego, fuego Y deja a ti llevar por este fuego Esta noche yo como hermanos Así que váyase preparando Apúrese, que quiero beber Denme algo para matar esta sed Y dejemos que esta vez La música nos diga que vamos a hacer Ella es así, la tigna felina En la intimidad, la que te domina Se pega así y todos la miran Y se le sube la adrenalina Relájese, que yo no voy a hacer Pasarte lo que usted no me permite hacer Pero no va a pasarla bien Solo déjeme explicarle como es que Ay, si te dijera lo que estoy pensando Ay, si te dijera lo que estoy sintiendo Sería fácil de entender Pero esto hoy no lo voy a hacer Quiero que sientas lo que yo siento Así que pégate, pégate, pégate Es que me quemé Fuego, fuego Fuego, fuego Y yo siempre pienso el fuego, fuego Pégate y siente el fuego, fuego Y déjate llevar por este juego Fuego, fuego Yo siempre pienso el fuego, fuego Pégate y siente el fuego, fuego Y déjate llevar por este juego Esta noche soy egoísta No lo comparto con nadie de la pista De fin, no quiero que se aparte su vista Porque se queda fuera de mi lista Acérquete, yo lo invito a sentir Al igual que no se puede resistir Que con palabras no lo puede describir Esto se baila aquí Este es el momento perfecto Para expresarnos con el movimiento Muevase rápido Muevase lento Usted no diga nada que yo no interpreto Ay, si te dijera lo que estoy pensando Ay, si te dijera lo que estoy sintiendo Sería fácil de entender Pero eso hoy no lo voy a hacer Quiero que sientas lo que yo siento Así que pégate, pégate, pégate Es que me quemé El fuego, fuego Yo siempre pienso el fuego, fuego Pégate y siente el fuego, fuego Y déjate llevar por este juego Fuego, fuego Yo siempre pienso el fuego, fuego Pégate y siente el fuego, fuego Y déjate llevar por este juego Fuego, fuego Me quemé contigo, nena ¿Y qué le vamos a hacer? Atrita Papá se va Se la va a hacer Fabrica, fabrica De la vida del mundo A todo el mundo Joder pa' arriba Sufres de adicción Esta no es una debilidad Y tampoco quiere decir que la persona adicta sea mala Cualquiera puede ser susceptible de sufrir una adicción En breve Te daremos Importantes consejos El acto jurídico Mediante el cual se crea un vínculo de parentesco Entre una o dos personas De tal forma Que establece entre ellas Una relación de paternidad Hace mucho tiempo la adopción se veía como un acto de caridad Hoy en día la adopción es una solución para que los menores puedan volver a tener una familia Y las parejas o personas solicitantes puedan vivir y disfrutar la experiencia de tener un hijo Antes de adoptar Tiene que haber un proceso de reflexión Dejando un poco de tiempo transcurrir Pues no es solo una cuestión de cariño Además Dada la función de protección del menor a que responde Se asumen las obligaciones de cuidar al adoptado Procurando en todo momento el interés superior del menor Las legislaciones establecen unos requisitos mínimos para poder adoptar Entre los cuales son comunes Una edad mínima de la adoptante Que suele superar la de la mayoría de edad Y en ocasiones una edad máxima Plena capacidad de ejercicio de los derechos civiles No ser tutor en ejercicio del adoptado La adopción reviste tres tipos Plena, simple e integrativa La adopción plena Surte los mismos efectos que la filiación por naturaleza Y generalmente el adoptante Tiene que reunir unos requisitos más exigentes que la adopción simple Donde no existe sustitución automática de apellidos Ni el hijo adoptado ocupa un lugar similar en el orden de sucesión Testamentaria con los hijos naturales Esta división encuentra sus orígenes en la adopción romana En el imperio romano existían el adrogajitio y el adoptio La última a su vez es subdividida en adoptio plena y minusplena En la plena se daba la cesión de la patria potestad En la minusplena se formaba un vínculo entre adoptante y adoptado Que podía, pues no era forzoso, generar derechos de sucesión En todo caso, quedando claro Tómelo como una alternativa que puede traer mucha felicidad a su vida Para Mañaneros, Alejandra Vélez La adopción estaremos tratando desde el punto de vista psicológico Desde el punto de vista legal Bienvenida doctora Alexandra Santiana nuevamente Abogado Luis Valladares Arranquemos por la parte psicológica Mi bella doctora ¿Qué pasa con estas parejas entonces? ¿A qué han llegado? No debe ser tan fácil llegar al consenso de adoptar ¿Qué es lo que sucede cuando ya deciden adoptar? ¿Qué ha sucedido antes de esa decisión? Mire, muchas veces las parejas tienen un duelo Porque no pudieron concebir biológicamente Entonces se genera la ilusión de qué es lo que yo quisiera Y viene la idea de un hijo ideal Entonces ellos piensan que porque están pensando en adoptar a un niño Viene el niño chiquito, lindo, obediente Que no pasa nada, que va a hacer todo lo que ellos quieren Ya le están poniendo pinchitas de la guagua Ya le están poniendo cochecito al niño Están viendo la situación de una forma muy idealista La realidad es otra A mí me parece hermoso un padre de corazón Porque al padre biológico le toca El padre de corazón elige Y ese es amor del bueno Entonces pensar que simplemente por la idea que ellos tienen Todo va a funcionar bien No es así Como bien decía en el reportaje Uno tiene que tener bien clara cuál es la situación Porque son niños que seguramente vinieron de una casa hogar En el que las cosas no van a ser tan fáciles Así es, abogado Barilladares por otro lado ¿Qué es lo que pasa? Con un papá y con una pareja en realidad Que quiere adoptar un bebé ¿Cómo es ese trámite aquí en nuestro país? Hemos escuchado muchas veces que intentan adoptar cuando el bebé es pequeñito Y eso es lo que en realidad todas las parejas quieren Para obviamente irlo criando y tener esa conexión desde que sea muy chiquitito Pero aquí en el Ecuador resulta bastante complicado ¿Sigue siendo así de difícil? ¿Y qué requisitos necesitan los mujer y hombre pareja para poder adoptar un bebé? Bueno, lo que debemos de informar siempre legalmente Es que existen un sinnúmero de requisitos En la ley y en el código de la niñez de adolescencia Establece una fase administrativa y una fase judicial La fase administrativa tendrá que preceder a la judicial Dentro de la cual se tendrán que verificar y establecer como idóneos a los adoptantes Es decir, en lo cual tienen que sumar y completar un sinnúmero de requisitos Por ejemplo, estar plenamente en requisitos de sus facultades físicas, psicológicas Tener una factibilidad económica para que pueda brindar a ese niño o niño o adolescente Que va a ser adoptado una vida buena, una vida permanente Sabiendo que el objetivo o el objeto de la adopción Es garantizar una familia definitiva, permanente Al niño, niña o adolescente que esté en la aptitud legal En la aptitud social para ser adoptado ¿Qué quiero impedir? Esta fase administrativa está a cargo de unos organismos técnicos Ascritos al MIE En los cuales se evaluarán y se harán trabajos psicológicos, sociológicos, económicos Para determinar si los adoptantes, si esa pareja en caso de ser Porque siempre se prefiere a una pareja heterosexual Marido, mujer o con unión libre, unión de hecho A una persona sola Con ciertos requisitos desde el ejercicio de los derechos políticos, civiles Hasta que no tenga antecedentes por algún delito de reclusión Es decir, es un sinnúmero de requisitos que tienen que ir cumpliendo Y que se van encastizando en las investigaciones que realizarán estos organismos administrativos Y sí, también tengo que decir que muchas veces estos trámites son bastante engorrosos Tengo recién, a ver, hace 15 días me visitó una pareja que vino de Suiza Y me informaba que lastimosamente ellos habían preferido venir acá Para realizar el proceso de la adopción Porque lastimosamente allá, uno, es carísimo realizar este proceso Y a más, que es bastante largo Y habían tenido gente que ellos conocían Debo de manifestar que es un migrante ecuatoriano que vino Para poder realizar la adopción de un familiar, de un sobrino ¿Sí? Por cuanto los padres habían fallecido Y me decía que lastimosamente existen aún muchas trámites Que nosotros tenemos que ir eliminando Para que esto sea efectivo, la adopción Milo Santiana, tal cual usted decía Esto es una acción de corazón Sin embargo, el hecho de que este proceso sea tan engorroso y tan largo Muchas veces genera desesperación en los adoptantes ¿Cómo se puede mantener firme la decisión Frente a un proceso que no resulta nada sencillo? Mira, yo muchas veces escucho quejas en contra del miedo Yo pienso que ellos no tienen que hacer un trabajo formidable Porque son hombres y mujeres que se dedican por completo a este tema Que es proteger a un niño que necesita encontrar una familia pero adecuada Entonces no es cuestión simplemente decir aquí hay una familia y aquí hay un niño Ya pueden estar juntos No, tenemos que ver primero toda la parte legal del niño que pueda ser superada Para que los padres no puedan reclamar después a sus padres de corazón Tenemos que ver como bien decían acá familias Que entiendan que es un proceso No es un regalo, no es un supermercado que dice yo quiero este niño No, primero no se puede elegir Los niños vienen como llegan y nos llegan como están Entonces en este tema los padres deben entender que es un proceso Yo suelo decir en son de broma Que normalmente los padres biológicos tienen nueve meses de embarazo Tienen su niño que llega al mundo como está Los padres de corazón tienen un embarazo más largo Porque los guaguas ya vienen más grandes Entonces deben entender que es un proceso No tienen una finalidad La verdad es que deben, no es que probar Sino que deben asumir lo que eso significa Y psicológicamente deben estar preparados Muchos padres van y dicen Yo les pregunto ¿Por qué quieres adoptar un niño? Es que pobrecitos, tan solitos ¿Cuál pobrecito? ¿Cómo puedes tener pena de tu propio hijo? Si un hijo de corazón es exactamente lo mismo que un hijo biológico Entonces no lo puedes manejar de esa manera O es que yo le quiero ayudar porque sé que no hay quien le pueda apoyar No puedes verlo de esa manera Cuando tú tienes un hijo tienes la ilusión de llenar tu familia Entonces este proceso involucra no solamente el deseo De que la vida se complemente Porque no es el ayudar a un niño Ese niño va a bendecir ese hogar Ese niño va a complementar esa familia Entonces si realmente están conscientes de lo que implica Ellos van a tener todo el tiempo y la preparación Y poner lo mejor de cada uno Porque tienen que ser reuniones de familia Tienen que ser muchas cosas Cuando ellos están realmente deseosos Y conscientes y claros de lo que esto implica Lo logran Las personas que simplemente lo quieren hacer Porque esto es lo que me falta Simplemente se decepcionan Y hasta ahí llega el proceso Hay que hacer ese análisis antes Ese análisis previo es importantísimo Si usted quiere tomar esta decisión Una decisión de vida que afecta a muchas vidas A la suya, a la de su pareja, a la del menor o la menor Así que hemos preparado otra nota Que habla de algunas de las alternativas Que se pueden presentar con respecto a este tema Veamos La adopción es un acto legal Que establece relaciones paterno-filiales Representa una solución para que ellos bebés y jóvenes menores Vuelvan a tener un hogar y un núcleo familiar Asimismo, es una oportunidad para que las parejas o personas adoptantes Disfruten de la buena experiencia de tener un hijo Para ser padre No siempre es necesario tener un vínculo genético o biológico En muchas ocasiones la paternidad o maternidad va más allá de eso Y se une más el hecho de cuidar, amar, educar y formar al niño Adoptar a un infante es un acto con carácter permanente No es un proceso que pueda deshacerse A menos que ocurran sucesos que afecten la crianza del niño de manera negativa Y el Estado decida anular dicha adopción La pareja que decida adoptar a un infante Tendrá los mismos deberes con el niño adoptado Que con sus hijos biológicos En caso de tenerlos En la vida de toda persona Llega el momento en el cual Deseará experimentar la vivencia de ser padre o madre Asimismo querrá establecer un vínculo que pueda permanecer a través del tiempo Guiándose sobre todo por el amor, la confianza y el respeto El deseo de ser padres comienza tras un vacío en el núcleo familiar Este vacío puede ser llenado con un hijo biológico O bien con un hijo adoptivo En ambos casos los padres deben asumir las responsabilidades Que conllevará tener un hijo Ya que no solo se trata de desear tenerlo Sino también aceptar todo lo que acarrea tener un nuevo miembro en la familia Luego de atravesar todos los procesos para adoptar a un bebé Y lograrlo con éxito Puede que padezca un poco de ansiedad acerca del nuevo rol de ser padres De acuerdo con esto Si no te sientes seguro con tu preparación para ser padre Aunque es lo que más deseas Puedes instituirte a través de libros, talleres, conferencias o páginas web Que se dediquen a enseñar más sobre el rol paterno o materno Para Mañaneros, Alejandra Vélez Abogado Valladares, ¿qué sucede después de la adopción? Cuando ya está todo aprobado Cuando ya le entregan a usted al menor ¿Qué es lo que sucede después? ¿Hay una inspección cada cierto tiempo? ¿Cómo es este chequeo? ¿Se podría decir para que el niño esté en perfectas condiciones? ¿No es algo que muchas veces debe ser algo complicado también para una pareja En tener al bebé, no saber, después quererlo devolver? ¿Qué es lo que sucede en esta situación? Bueno, debemos recordar que el MIES realiza un seguimiento Posterior a que se efectúa, se perfecciona la adopción El MIES por lo general son dos años posteriores Que está en seguimientos continuos, permanentes Para verificar la condición del menor Las circunstancias de cómo se van desarrollando Y si existen inconvenientes Lo que sí desde ya podemos manifestar Bueno, desde mi punto de vista Como director de una firma legal de abogados Lastimosamente he tenido problemas En cuanto a ciertas personas Que han adoptado menores Sí, como pareja Como pareja con marido de una mujer O como pareja de unión de hechos Lastimosamente, digamos Cuatro años, cinco años Y se divorcian Y he tenido el inconveniente lastimoso Que entre padre y madre Entre estos ex cónyuges Se botan la pelotita Y no han querido hacerse responsables Del menor Alegando que Lastimosamente Es adoptado O sea, dándole una calidad bastante diferente En lo cual yo podría decir de manera técnica Que ahí van los elementos Y el escogitamiento que tiene que hacerse Por parte de Estas ¿Cómo se llama? El MIES A través de su asignación Y la respuesta ¿Por qué muchas veces demora? Para que no suceda esto Sabiendo entender Que el Estado ecuatoriano Tiene que garantizar una familia Preferir la biológica A cualquier otra Pero la verdad Yo pienso que Es una manifestación Expresa de amor De sentimiento Es una característica fundamental Como humanidad El hecho de adoptar A un ser humano ¿No se conoce como ser humano? Realmente no hay nada Doctor que diga ¿Usted responde? ¿O se va a la cárcel? O yo no sé Obligatoriamente Ya tienen asumidos los derechos Los roles como padres No es que ahora No es como un animal Ni a un animal Podemos llegar a eso Para el día de mañana Querer renunciar Por eso muchas veces Hasta hay trabas En cuanto a la impugnación De paternidad Y más aún En cuanto a la adopción Porque ya se generó Todos los derechos ¿Debe decir al pequeño Que es adoptado? Absolutamente Eso no es negociable Yo tengo muchos padres Que sin haber O sea Normalmente se casaron Es hijo biológico De la esposa Y él adopta Y muchas veces Cometen el gravísimo error De decir No, yo no le quiero Hacer ese daño Yo me callo Y cuando sea adulto Capaz que le cuento No, miren Esta vida Tarde, temprano Todo se llega a saber Entonces Esto deben saber Se recomienda Que máximo hasta los 5 años Se debe conversar Con los chicos Hay un proceso terapéutico Que es bastante efectivo En el tema de adopciones El niño siempre Tiene que saber Su historia biológica Siempre Porque hay que respetar Su identidad Eso no es negociable Una cosa que yo también Pido a los padres Es que cuando Ellos adoptan un niño Jamás le pongan ese apellido Porque muchas veces Van y dicen Pepito Él es mi hijo adoptado Van a visitar De la tía Pepito Él es mi hijo adoptado No le pongas eso Porque le estás dando Ya un estigma Que no puede manejarse De esta manera Nunca Es mi hijo de corazón Y a mucho orgullo Es mi hijo Es mi hijo Punto No tienes por qué Dar explicaciones Entonces A los chicos Siempre hay que darles La información completa Y en ese proceso Lo manejan perfectamente Perfectamente En cambio Si tú no le avisas El vacío De quién soy yo realmente Cuando tienen 12 15, 18 años Tienen una crisis De identidad Fuertísima Que incluso A veces Toma decisiones Equivocadas Perfecto A continuación Nosotros vamos a ver Una nota Del lado psicológico De la adopción Muchísimas gracias Por estar aquí A nuestros panelistas Siempre son un aporte Tan importante Para nosotros Y para todos Nuestros televidentes Veamos Sea cual sea La razón Por las que Una pareja O un miembro De una pareja En el caso Del hijo Del cónyuge Decide adoptar Legalmente A un niño Es conveniente Saber que Esta decisión No está Exenta De una problemática Psicológica Que Debido al crecimiento Experimentado Por esta práctica Se ha transformado En un área Específica De las sociedades Recursos públicos Dotaciones especiales Y equipos Multidisciplinares Expertos en la evaluación De adoptantes Y adoptados Se esfuerzan Por lograr La integración Familiar propia De la constitución De una familia A través de un hecho No biológico Un proceso De adopción Requiere Altas dosis De paciencia Y apertura Tolerancia Frente a un mayor Grado de exposición Del rol de madre Una madre biológica Parece tener más derecho Que una madre adoptiva Gran capacidad De adaptación Atención Y hasta intuición La madre deberá pensar Por su hijo Que va a estar pensando Por nuevas Y encontradas Situaciones La adopción De un hijo Debe producirse Intrínsecamente En nosotros mismos Con independencia De cuándo O cuánto Tarde en realizarse El trámite Cuando la adopción Se lleva a cabo Desde el corazón Hacia los documentos Y no al revés La inercia Del amor Será capaz De salvar Las barreras Que se presenten Para mañaneros Alejandra Vélez Al aire Coronel Dígame Capito Reportador aquí Que el arroz Ya se encuentra Casi a punto Caramelo Listo para la guerra Listo para la guerra Eso Cuádrese Muy bien Muy bien Gordito Aquí está mi coronel Listo Perfecto Listo mi coronel Haga la sed de probar Vea mi coronel Tengo una pequeña duda Cuéntemelo ¿Dónde quisieron con las ¿Qué hicieron con las nueces? Ah yo las escondí ¿En serio? Sí, sí, sí Qué bueno Porque cómo come Esta man Para que vean Vean lo que quedó Su general Un paso adelante Muy bien mi general Esa es la manera Vamos ahora Miren ustedes Cómo queda esto Queda hermoso Queda ligeramente Meloso ¿Y por qué queda meloso? Por el azúcar Que tiene la cola negra Entonces lo que hicimos nosotros Cuando ya estaba listo Lo único que hicimos fue Bajar al máximo El calor Y dejar simplemente Que se evapore Ya hasta la última gota Este arroz Está perfecto Ya lo vamos a servir Vamos a adicionar Ahora vamos a guardar Unas pocas de estos Para decorar Eso póngale Póngale Para decorar Con el cebollín Y la cebolla Y ahora sí vamos a ir Moliendo esto De a mano Para incorporarle Al arroz A las nueces Que le ponemos al final Para que mantengan Sus características Y mezclamos Con mucho cuidado Para que no se sopan Los granos Desde abajo Hacia arriba De abajo Hacia arriba De abajo Hacia arriba Lo único que va a faltar Entonces Esas nueces finales Que van Son las de decoración Y el cebollín Que le da un sabor Espectacular Vamos a picar hoy el cebollín Para ponerlo ahí Y para ponerlo al final También Perfecto ¿Ok? ¿Listo? Sí, se los Ya Nos vamos Este momento Hacer una pausa Vamos a hacer una breve pausa También estamos con mucho más El primer arroz navideño De la época Está aquí Para todos ustedes ¡Pausa! Y volvemos ¡Pausa! No sega Cari No sega El querubín Ay, borrito Perdón Ay, querubín Tú sí que llegaste más tarde Pero miren, ¿qué les parece ese arbolito? Si, no. Eso es la que... No suben todo el tráfico, la lluvia, pero bueno, mira, está bien. Ay, qué hermoso. ¿No saben qué? Ya entrémos, ya entrémos, vamos, vamos, vamos. Hola, ¿qué tal eres? Hola. ¡Suscríbete al canal! 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 Vean estas sensaciones que tiene el paciente cuando empieza a dejar de consumir la sustancia. Perfecto, doctora. Muchísimas gracias. Un mensaje final sería para todas las madres que nos están viendo en este momento y tal vez vean esos cambios raros en sus hijos y no entienden muy bien qué es lo que está pasando. ¿Qué es lo primero que tienen que hacer? Acercarse, enfrentarles y en realidad decirles que les cuenten qué es lo que está sucediendo, aunque esto tal vez no pueda pasar. ¿Cómo se puede uno dar cuenta? Un mensaje final para nuestras mañaneras. Ya. Les recomiendo que primero pidan ayuda. Los padres no tienen mucho conocimiento sobre la drogadicción, entonces hay centros especializados donde les pueden dar ayuda. Existen muchos centros del Ministerio de Salud Pública que se pueden acercar y ellos les pueden ayudar a largo plazo. Perfecto. Muchísimas gracias a la doctora Conk que nos estuvo acompañando el día de hoy con este tema de las adicciones. Y hay que estar muy pendientes de eso, de nuestros familiares, porque es muy fácil caer en una adicción. Así que yo creo que el amor es lo principal y la educación que uno recibe en casa es lo que no le puede salvar de todo este tipo de adicciones. Y nosotros continuamos con más En Cocina, gordito, que está que reparte plato a todo el mundo allá, es arrocito navideño. ¡Jarísimo! Claro que sí vendrá Don Querubín, ya está listo el arroz, listo, certero, no hay que ponerle nada más. Si quiere usted para decoración podría ponerle algo de tomatitos cherry para darle un contraste de color y la cédula para comer. Le falta la tarrina y la cuchara para llevar. Es una suerte, es una suerte de chablafán navideño. No se olvide que la preparación es sumamente fácil, cuatro lochas de tocino, dos cucharadas de aceite, un cubo de concentrado de gallina. Adicional a eso media cebolla, unas dos cucharadas de aceite. Doramos bien junto con el arroz, el tocino, luego el cubito concentrado, luego pusimos nosotros el arroz y fuimos adicionando las pasas y posteriormente el... ¿Cómo usted es? Pueblo, cuchara, Karen. Cédula, tiene una cédula de las antiguas. De las antiguas, a ver. Métale bien y te diga qué tal está el arroz, navideño del gordito. Ya. O sea, siempre todo lo que hace el gordito es el cuchillo. Cualquiera agarra de la olla para no dañarlo. Ay, no, gordo, por favor. Voy a meter el dedo, lo siento. Y lo interesante es que queda ligeramente así en el cochecito, ¿no? Dulzón, pegajosito. Mmm. Sí, sí, sí. Ya que la dieta no puedo. Ay, no, qué. Sí, 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 sí. No, no, no. No puedo con dulce. Listo, disfrútenlo, sí, 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 sí. Primera receta de época de Navidad fácil y difícil. Y esto también sirve para Año Nuevo también, ¿no? Claro, claro, clarísimo. Con el chancheto, el polleto, el paveto, el paveto, el paveto. Sí, claro, sí tienes que comer así con el chancheto, con el chancheto. Con el cochecito, dice, imagínate. Ah, con la guanta ahí. La guantita. Rico. Ya, es todo ya, hasta luego, hasta mañana. ¿Qué hay? Acá estamos, acá estamos, listísimas conmigo. ¿Dónde, dónde que están? Aquí al ladito de ustedes. Ah, no, 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 no les veía. Yo tengo que hacer que... En el álabe del estudio, ¿ok? Que la vean, acá estamos, acá estamos. No, nos encontramos en el álabe del estudio porque es momento de hablar de parándula que tanto nos gusta, amiga, dale tú porque yo todavía sigo comiendo. Usted toma, tranquila, de gusta esa racita tan rico y vamos a ponernos de pie a bailar con la cocotera porque vamos a hablar de esta mujer que estuvo una buena temporada por acá en la capital, Paola Farías, que ahora se ha regresado ya a Guayaquil con un nuevo proyecto. Ya se la puede ver en pantalla todos los días en un programa de parándula. Así es, se estrena como presentadora de parándula. Veamos. Seamos chicas plus. Las chicas plus tenemos una figura que se puede destacar súper, súper bien. Entonces en este outfit lo que he hecho es destacar las piernas con las líneas rectas. Esto alarga totalmente. Exactamente. Y disimula cualquier cosita que no estemos contentas de mostrar. Eso es importante, conocer tu cuerpo para saber qué es lo que quieres ocultar. Un poquito y resaltar más. Mi José, ya se está permitiendo y desde hace rato veo estampados que puedan contrastarlo. ¿Cuál es lo que se les llama? Exactamente. La idea es que en las festividades utilices un poco tu creatividad para que destaques entre todas las chicas. Generalmente utilizas o negro o dorado y todas lucen muy parecidas. Entonces la creatividad está bienvenida. Claro. Mi José, estas faltas veo que están muy de moda, que vienen con muchísima fuerza este estilo. Tú lo estás mostrando en estampado. Yo las he visto llanas y que se usan también en todas las tallas. Sí. Lo hermoso de estas faltas es que te ayudan a disimular la pancita. Ajá. Y te dejan una silueta perfecta. Yo lo combino siempre con una transparencia porque le da la coquetería. Entonces que se vea un poquito. A pesar de que seamos chicas plus, no tenemos que tener miedo de mostrar la transparencia. Exacto. Solo que hay que ser muy discretas con cómo. Muy sutil. Exactamente. Esa es la palabra. Hay que ser sutil para que no se vaya a caer en algo desagradable, sino que más bien se vea algo elegante. Me encanta esto. El color de la falda, muy llamativo, muy vistoso. Y viene otra falda que también llama muchísimo la atención y que nuestras amigas plus la pueden lucir perfectamente. Esta yo la recomiendo porque tiene plices. Ajá. Y los plices hacen la misma silueta de alargar hacia abajo, ¿viste? Entonces el tres cuartos deja ver tu tobilla que es la parte más delgada de nuestra pierna y hace que se vea perfecta. Yo reconozco los nudes porque también alargan la pierna y siempre yo les recomiendo a las chicas plus que le pongan extra, extra, o sea, como toquen los accesorios. Y ahí hay que decir algo también, mi José, ¿no? Ahí sí. Siempre dicen, es que eres plus, usa los más pequeños o más grandes. No tengan miedo, los accesorios que usted quiera llevar siempre y cuando los busca con seguridad. Exactamente. Perfecto. Y aquí viene nuestra siguiente modelo que la falda ya es más larga, mi hija. Exacto. Esta falda es increíble porque queda a todo tipo de cuerpo. Ajá. Aparte que el modelo que nosotros hemos hecho no tiene talla, entonces la puede usar una mujer delgada como una mujer plus. Perfecto. Y como. Y como. Y como. Exacto. Como tú sabes, a veces estamos plus, a veces no. Así es. Depende de la vida. Entonces, esta hermosa modelo nos muestra esta falda y yo la combino a veces con kimonos también porque el kimono ayuda a estilizar. El kimono es una pieza indispensable en el armario de toda mujer, sobre todo en el armario de una mujer plus porque lo puedes usar con shorts, con vestido, con jeans, con lo que tú quieras. Sí, exactamente. Perfecto. Mi José, hermosas los modelos con tus diseños, con cada una de tus recomendaciones. El consejo final para todas nuestras mañaneras, talla plus para estas fiestas que quieran lucir hermosas. Mi consejo es siempre ser creativas. O sea, realmente ser creativas y vestirse con su personalidad. Querer vestir algo con su outfit porque eso realmente te hace destacar y ser quien eres. Y eso es lo más hermoso que podemos mostrar. Perfecto, mi José, muchísimas gracias a Josefina que estuvo con nosotros y que nos ha ayudado a que usted tenga estas opciones espectaculares para las fiestas y es que usted es una mujer talla plus. Gracias, mi José. Chicos, gracias, Martín. Así es. Continuamos con más del cuchicheo mañanero. Y vemos una nota muy chévere, el pollito Brian. Tu amigo. Y que te ronquillo. Tus amigos. Tus amigos. Sí, son tus amiguis, son tus amiguis. Cumplieron un año de un feliz matrimonio y los celebraron. A lograr. Aniversario. Ayayay. Ayayay. El cuchicheo en la farandula arrancó. Tete, ronquillo y pollito Brian son una de las parejas más queridas y consolidadas de los diferentes realities de competencia que existen en el país. En 2016, unieron sus vidas en matrimonio y se convirtieron en padres de la pequeña y hermosa Valentina. Este fin de semana cumplieron un año de casados y pollito aprovechó para enamorar más a su amada mediante una fiesta sorpresa que preparó para cautivarla. Besos, 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 besos. Una pequeña sorpresa para mi amor eterno. Una mezcla de muchos sentimientos, nervios, pero al final salió todo bien. No soy un hombre tan detallista, pero por ti soy capaz de todo. Te amo, que vengan muchos años de más a tu lado. A lo que la joven emocionada respondió. Sin palabras al ver todo esto. Muchas gracias por demostrarme que sí eres súper detallista y darme todo tu amor. Gracias a todas las personas que estuvieron en mi sorpresa. Los quiero mucho. Yo desde que entré estaba en shock y no podía creer nada de lo que estaba pasando. Lo mejor que me ha pasado eres tú. Te amo, Brian Ramos. Amigos, familia, por estar aquí presento a la silla de juzgar. Esta pequeña sorpresa que es de guardanza. Familiares y amigos compartieron junto a ellos de una noche espectacular celebrando el amor, respeto y comunicación que la pareja se profesa. ¿Será que en el 2018 piensan en ampliar la familia? El cuchicheo sí que estuvo bueno. Caramba, caramba. Señoras y señores, momento antes de comentar, de agradecer a la confianza de nuestros auspiciantes. Gracias a la nueva Pons Claram D3, fórmula mejorada para una piel sin manchas. Gracias por toda la confianza. Oiga, Pachito, acompáñame. Imagínense, por un año, tremendo reportaje. A mí era el que me haga cadena nacional. Las Rises ya 21 años de casado. Digo yo, ya voy para los 21. ¡Wow, mi gordis! Pero bueno, nosotros les deseamos lo mejor del mundo. Muchas bendiciones. Y que ese matrimonio sea para toda la vida, que es lo que uno quiere cuando se casan. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este inicio de semana. Nos vemos mañana. ¡Buenas semanas! ¡Buenas semanas! ¡Buenas semanas! ¡Buenas semanas! ¡Buenas semanas!